Tres colombianos y un ciudadano español que partieron hacia Venezuela para hacer negocios comerciales en ese país ahora están detenidos acusados por el gobierno de Nicolás Maduro de paramilitarismo y conspiración. Tres empresarios caleños viajaron en febrero de este año acompañados del ciudadano español Ramón Morato a Venezuela para adelantar los trámites en Caracas que les permitiera exportar desde Colombia productos de aseo al vecino país. Durante un mes estuvieron hospedados en un hotel de la capital venezolana mientras adelantaban las diligencias comerciales de su empresa hasta que uniformados del servicio bolivariano de inteligencia los retuvieron solo por sospecha de ser paramilitares y conspiradores contra ese país de eso ya dos meses. Desde el 3 de abril que los llevaron detenidos están con la misma ropa están durmiendo en una colchoneta en el suelo o sea que las espaldas de los dos cuatro ya tiene que estar de reparación. La situación de estos empresarios y el español cada vez es más difícil según sus familiares porque los han querido vincular que con narcotráfico que con paramilitarismo que con conspiración y esa es la parte como que más me preocupa porque Venezuela como es un país en conflicto. Sus familias en Cali reiteran la inocencia y advierten que según ellos no han recibido apoyo de la cancillería colombiana ni del gobierno de ese país. El jefe de negociaciones del gobierno colombiano en La Habana Humberto de la Calle aseguró que trabajan con las FARC en el tema de la reparación a las víctimas mientras que Iván Márquez jefe negociador de las FARC insistió en que hay que conocer primero el trasfondo del conflicto. En nuevas declaraciones de Humberto de la Calle e Iván Márquez los jefes de la delegación de paz del gobierno y de las FARC aseguraron que las víctimas tendrán verdad, justicia y reparación. No hemos venido a negociar sus derechos sino a acordar cómo el gobierno y las FARC les responden de la mejor manera, cómo satisfacemos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Tenemos que discutir por ejemplo el asunto de la conformación de la comisión de esclarecimiento, esclarecimiento del origen, de las causas y del desarrollo del conflicto a lo largo de las últimas décadas en Colombia para abordar con unos buenos insumos esta trascendental discusión que es el tema de las víctimas a las cuales tenemos que entregarles las máximas satisfacciones. Además Iván Márquez aseguró que no se va a pronunciar frente a ninguno de los candidatos presidenciales y que esperará hasta la noche del 15 de junio que tengan los resultados electorales.